¿Sabías que las zonas áridas son un tipo de ecosistema forestal y que cubren el 25.8% de la superficie total nacional? Alrededor de 35.7 millones de hectáreas. Este y otros datos de los ecosistemas forestales pueden ser consultados en el Sistema Nacional de Información Forestal de la CONAFOR. Puedes acceder a este portal escribiendo en algún navegador de internet sus siglas. El SNIF integra, organiza, actualiza y difunde información en materia forestal. En la parte superior del portal se encuentra el menú con los ejes temáticos para acceder a la información referente al sector forestal. Por ejemplo, incendios, inventario nacional forestal y desuelos, producción maderable, indicadores económicos del sector, entre otros. El portal cuenta con distintas innovaciones como lo son tableros de control que presentan información de manera dinámica y aplicaciones con estadísticas sobre los incendios e indicadores económicos forestales. También se encontrarán geovisualizadores cartográficos con los que podrás observar y descargar distintas capas de información, así como sus metadatos. En el SNIF podrás encontrar un vínculo al sitio de transparencia proactiva Data Bosques, en el cual se presentan seis secciones con indicadores ambientales, sociales, económicos, las principales problemáticas del sector, información sobre los programas de apoyo de la CONAFOR y una sección denominada Infobosque con infografías disponibles. No olvides visitar la sección de datos abiertos que contiene tablas e información geospacial referente al sector forestal.